Así es que se enamoran las mujeres con delicadeza Cuando la luna duerme sobre la arena Sueño con mis ratitos de ensoñación Siento el dolor volcarse sobre mis penas Y una angustia infinita en el corazón Cuando la brisa canta sus madrigales Busco entre sombra de luz una visión Es que la fiebre quema mis pensamientos Entrequecidos y entre lamentos Puso en mis labios una oración Y os perdoné el descuido y desmaríos Tragil mariposita de tentación Y os perdoné el veneno de tus desvíos Ser marchito a mi alma sin compasión Hoy que me siento solo en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi porta suspiro te estoy llamando Porque mis ojos te están hablando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú fuiste mi último adiós Que cosa tan bella Ay, hombre, with my head Ay, hombre, with my head Hoy que me siento solo en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi porta suspiro te estoy llamando Porque mis ojos te están hablando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú fuiste mi último adiós Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú fuiste mi último adiós 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 Porque tú fuiste mi último adiós